Muy buenas noches, continuamos con más de Extra Noticias. Hoy queremos ampliar con ustedes sobre varios temas referentes a lo que ha dicho el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Esto tras la apertura que se va a dar en parques nacionales a partir del próximo 18 de mayo. Así lo ha dicho el Ministro de Salud, quien cambió la fecha del fin de semana hasta el próximo lunes. Es que estos 12 parques podrán reabrir. Antes de la entrevista vamos a presentarles una nota preparada por nuestra compañera Tracy Morales. Este miércoles se anunció que la apertura de los parques nacionales ya no será el 16 de mayo, sino hasta el 18 de ese mes. La reapertura de los parques nacionales será bajo estrictas medidas de distanciamiento y con capacidad al 50%. Además, para el ingreso a estos sitios turísticos, los visitantes tendrán que realizar compra previa. Se trata de los volcanes Irasú, Arenal y Rincón de la Vieja y de los parques Monumento Nacional Guayabo, Braulio Carrillo, Corcovado, Manuel Antonio, Cagüita, Tapantí, Los Quetzales y la Reserva Privada Monteverde. Quería dar un anuncio en el sentido de que los parques nacionales que ya anunciamos van a estar abiertos en este primer bloque de reapertura o de activación de actividades, van a hacerlo a partir del 18 de mayo. El 18 de mayo es la fecha en que los parques nacionales que ya previamente habíamos indicado van a estar haciendo su apertura al público en el primer tracto de los 15 días, van a estar a partir del 18 de mayo habilitados. Dependiendo de la cantidad de casos que se registren y el cumplimiento de las medidas por parte de las personas, la totalidad de los parques nacionales abrirá en el mes de junio. Veíamos en la nota la información referente al tema de la apertura de los parques nacionales. Nos acompaña esta noche doña Silvia Coto, que es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, para ampliar sobre el llamado que ellos están realizando a todos esos usuarios, todas esas personas que a partir de la próxima semana lleguen a estos parques. Doña Silvia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rebeca, muchas gracias por el espacio más bien que nos brindan. Doña Silvia, ¿cuál es el llamado? Bueno, ustedes siempre han hecho hincapié en que los animales se les debe cuidar y se les debe respetar su hábitat, pero ante esta apertura y la emoción que tienen muchas personas, y sabemos que todo el mundo ama a los animales, ¿hay un llamado especial para respetarlos en el momento en que se visiten? Sí, básicamente desde nuestro punto de vista como gremio, es recordarle a la población que lo que es fauna silvestre, sufren consecuencias, ¿verdad?, cuando hay una interacción muy cercana con el ser humano que no es recomendable para ellos. Prácticas, por ejemplo, como alimentarlos, definitivamente es algo que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, y es hasta incluso penado por la ley. Entonces, en el caso de estas reaperturas, que la gente tome las consideraciones de disfrutarlos de lejos, evitar tratar de tocarlos y evitar pues también alimentarlos. Doña Silvia, ¿cuál es el impacto que se genera en un animal una vez que se viola ese espacio? Una vez que usted ya llegó, lo tocó, ¿él pierde un poco las habilidades también? Sí, ahí hay varias circunstancias que se pueden dar. Por ejemplo, una puede ser, recordemos que todo animal silvestre siempre, por más que llegue a estar habituado a la presencia de seres humanos, siempre va a conservar sus características de animal silvestre. Entonces, al sentirse amenazado, en cualquier momento podría reaccionar. Una reacción puede ser la de huida, pero otra también puede ser la de defenderse porque se sienta amenazado. Entonces, nos exponemos a una, pues a alguna situación desagradable con ellos. Y lo otro es que cuando el ser humano interviene en sus costumbres y en su diaria rutina, entorpece también sus habilidades de adaptabilidad dentro del medio, ¿verdad? Entonces, pueden procurar estar comiendo, habituarse a robarse comida de manera fácil. Pueden también empezar a volverse dependientes porque entonces el ser humano se convierte en una fuente de comida, no necesariamente la normal de ellos y de una forma fácil, ¿verdad? Doña Silvia, ustedes también habían hecho un llamado especial a la ciudadanía por el tema de los famosos selfies. Y todo el mundo quiere tomarse selfie con los animales y no importa cómo para conseguir esa foto, ¿verdad? Correcto. Recordemos que incluso el gobierno giró toda una campaña hace unos meses, ¿verdad? Donde se sacaban los selfies con unos peluchitos en el aeropuerto y todo eso para tratar de ir creando conciencia en la población de que definitivamente son prácticas que no son adecuadas. Incluso algunos animales, el uso del flash o de luces incandescentes puede también tener consecuencias en su vista, ¿verdad? Dependiendo de qué tan sensibles sean ellos y cuáles sean sus hábitos, si son animales nocturnos, son mucho más sensibles y podemos causarles daños irreparables, ¿verdad? Doña Silvia, esta noche también queremos aprovechar para tocar el tema de cómo los ha afectado al gremio, los veterinarios, esta crisis del COVID y también el protocolo que ustedes han tenido que manejar para la atención de emergencias con animalitos. Sí, recordemos que el sector de los médicos veterinarios pertenecemos al sector salud y por tanto somos, excepción, somos del tipo de establecimiento y de profesionales que continúan laburando a pesar de las restricciones que se giraban. Entonces, sí ha habido que hacer toda una gestión de parte de la institución para tratar de informarle a las autoridades, recordarles esto, ver cómo se le facilita también al usuario que si tiene una situación de emergencia con la mascota, cómo le giramos un documento que le ayude a respaldar quien se está desplazando por una situación de urgencia, ¿verdad? Y a nuestros colegiados pues también apoyarlos en que tengan la documentación adecuada para que no tengan problemas en los casos de los retenes o las restricciones, ¿verdad? Y puedan seguir laburando. Definitivamente el sector veterinario no puede parar su actividad, ¿verdad? Doña Silvia, y ustedes también en medio de esta crisis tuvieron que romper un tabú porque inicialmente en muchas noticias se habló del tema del contagio que podía generarse tanto de perros como de gatos. Entonces tuvieron que también romper ese estigma y recordarle a la gente que tienen que cuidar lo normal, a los animalitos en la casa. Exacto. De hecho, con todo esto, ¿verdad? Se surgen situaciones nuevas que hay que ir viendo cómo se abordan. No solamente el derribar mitos en este sentido y tratar de calmar a la población para que no entren en pánico, sino también hacerles conciencia de que hay que verlos desde el punto de vista científico donde cuántos casos se han reportado y si existe un riesgo real o no de la transmisión de una mascota al ser humano. Eso no está hasta el día de hoy demostrado, ¿verdad? Ellos más bien se pueden enfermar de un ser humano enfermo, pero hasta ahí, ¿verdad? Y son muy pocos los casos que se han dado a nivel mundial. Lo otro que es importante con todo esto de la cuarentena y el confinamiento es la interacción que vamos a tener en nuestros hogares con los animales con los que convivimos. Entonces también es un conversatorio que tenemos pendiente para los últimos días de mayo. Lo vamos a transmitir en Facebook, en el Facebook Live del colegio. Y lo vamos a hacer en conjunto con el Colegio de Psicólogos. Tenemos una comisión interinstitucional que trata el tema del vínculo humano-animal. Entonces, para que la gente sepa cómo manejar la ansiedad del que está en el confinamiento sin estresar de más a las mascotas y no propiciar tampoco situaciones de accidentes. Doña Silvia, en el tema de los protocolos para las atenciones, ustedes han tenido que variar en el uso. Bueno, siempre se usa los guantes, no sé si cubrebocas, la careta. ¿Han modificado algo con los...? Sí, desde que empezó la situación con el COVID se giraron protocolos desde la institución para los agremiados como una guía, básicamente donde se les recordaba que ojalá trataran de trabajar con una cita previa, que valoraran con las personas vía llamada telefónica previa si había habido alguien enfermo con sintomatología en la casa, porque eso implicaría otras medidas distintas de cuidado, que fuera solo una persona al establecimiento con el animal, que ojalá no fuera un menor de edad ni una persona a la tercera edad. Y a nivel de la consulta, bueno, se mantienen, digamos, las normas que ha girado el Ministerio de Salud con respecto al aforo, pero también al nivel de la consulta se guarda la distancia con el propietario y por lo general se toma la historia antes de ingresar al consultorio y al consultorio se ingresa únicamente la mascota con el médico y el asistente. Los acompañantes de la mascota quedan afuera para guardar ciertas distancias. Doña Silvia, antes de concluir, también queremos mencionarles, porque ustedes habían hecho una solicitud con el tema de la tarifa o del cobro del impuesto, del IVA. Hay una buena noticia porque en medio de la cuarentena y de la crisis quizás muchos no se han dado cuenta que hay una rebaja importante en el servicio. Sí, nosotros cuando se implementó y salió la ley con respecto al IVA, nos sacaron del sector salud y nos empezaron a tasar con un porcentaje distinto, que era un 13%, cuando todo el sector salud se tasa con un 4%. Entonces la institución realizó un proceso contencioso administrativo contra Hacienda, al cual ganamos, y a finales de marzo más o menos ya obtuvimos el pronunciamiento oficial de parte de Hacienda cuando ya reconocían la sentencia y comunicaban que efectivamente se iba a empezar a tasar al 4%. Entonces pasó del 13% al 4%. Al 4% y en esta semana también nos dieron otra excelente noticia. Igual hicimos la recomendación de que la retención que se hace a nivel de datáfonos en este tipo de establecimientos, ¿verdad? Por lo general andaba oscilando alrededor de un 6% y con este cambio de que ya pasábamos del 13% a un 4% debiera de ser más bien un 2%. Entonces ya también Hacienda nos comunicó que a más tardar el 18 de este mes le van a comunicar a todas las entidades financieras que tienen que implementarlo. Doña Silvia, lamentablemente el tiempo nos gana, pero de verdad le agradecemos mucho el llamado y por haber ahondado en estos dos temas que son importantes, así que le agradecemos acompañarnos. No, con mucho gusto, Rebeca, para servirles cuando gusten. Doña Silvia Cotto, la presidenta del Colegio de Veterinarios, que nos acompañaba esta noche llevándoles a ustedes detalles importantes y a este llamado especial para quienes visitan los parques nacionales y que mantengan ese distanciamiento con los animales. A continuación también lo vamos a dejar con un resumen de otras noticias que han sido importantes durante este día.